vive hoy saludos queridos amigos jesús dijo no necesitan médicos los sanos sino los enfermos qué importante es reconocer que somos pecadores que necesitamos del perdón de cristo que necesitamos su ayuda porque si no lo hacemos así si nos consideramos sanos y perfectos no vamos a recurrir al médico de nuestras almas cristo viene a quien lo reclama y lo necesita que dios los bendiga siempre